El equipo Bilbaíno ¿En qué calidad buscó el efecto para meter esa pelota en la izquierda de la portería de Jaime? El propio Susaeta se echa las manos a la cara, como diciendo Axel, madre mía, qué gol he metido. Sí, un gol formidable de Susaeta, vamos a ver ahí cómo recibe en el interior del área, hace el recorte. Hay un buen toque para habilitar a Susaeta, que luego tiene esa categoría.